Buenas tardes a todos. Bienvenidos después del almuerzo para la segunda parte de nuestra discusión en el programa de Adiós Utopía. Vamos a tener una conversación muy rica de todos los colaboradores en esta exposición y queremos escuchar directamente de los artistas entonces cada panel va a tener cinco artistas que participarán con un moderador. Si escucharon esta mañana la plática o escucharon a Gerardo hablar sobre la exposición, uno de los curadores y uno de los intelectuales de Cuba, crítico de Cuba, que no solamente ha influido en Cuba sino en el arte contemporáneo de otras partes del mundo durante décadas. Como joven, yo estaba estudiando el posgrado y Gerardo fue una inspiración muy grande para mí y modelo que seguir para ejemplo que seguir en cuanto a su claridad y su manera de articular las distintas posturas y es algo que realmente agradecemos en este campo. Durante décadas Gerardo ha sido crucial en el arte contemporáneo. Él va a estar aquí en el escenario. Alexis Novoa, Yaima Carrasana, Jaime, Alejandro González, Sandra Ramos y Yaima Carrasana. Demos un aplauso a nuestros participantes. Voy a leer una presentación muy breve y les voy a dar la palabra a los participantes. El nuevo arte cubano que se inició en los años 70 renovó nuestro lenguaje y enfrentándose a los dogmas oficiales y estereotipos culturales y presentó un enfoque crítico en las artes visuales, ampliándose a todas las artes y ha continuado hasta el presente. Aunque fue motivado por los eventos que ocurrieron en el oriente de Europa, esto comenzó antes de Perestroika y Glasnow en la Unión Soviética como resultado de la evolución del arte mismo dentro de la coordinación social en Cuba. En forma paradójica, esto es exactamente lo que hizo posible, como las autoridades no le dieron importancia a las artes visuales, crear un espacio de cierta tolerancia en contraste con los controles extremos de la prensa y los medios masivos sociales de comunicación. La situación es extraordinaria si pensamos en las debilidades de la sociedad civil en Cuba y la dominancia del gobierno de Cuba en la circulación de la información y las ideas, hasta el punto en que aún ahora, con acceso a Internet, el acceso a Internet es extremadamente limitado. La cultura cubana es una cultura crítica. De una manera, el arte ha llenado un papel, ha jugado un papel de reflexión que ha sido difícil en el área pública que está bajo control del gobierno. Esta reflexión se deriva dentro de una experiencia clásica de un sueño social que fue fallido. Es parte del desencanto. Como dijo un cubano escritor Leonardo Padura, la desilusión que ha dado al lugar al cinismo actual. Los artistas reaccionan al colapso de un sueño y al mismo tiempo son parte de ese sueño. Estamos viviendo en lo que dejaron las glorias pasadas y dentro de los escombros de la utopía. El método ha consistido en para poder desconstruir o desintegrar y criticar los mecanismos y las representaciones del poder. A diferencia de lo que ocurre en otro contexto en el humor de Cuba, la apropiación y la desintegración o desconstrucción se unen. Mano a mano, los artistas cubanos han asumido este papel crítico sin detrimento de la experimentación artística. Por el contrario, ellos han aprovechado el poder simbólico del arte para continuar un discurso problemático que entrelaza las complejidades del arte y la vida en Cuba. Luis Kamnitzer ha combinado la poesía artística. Las soluciones son el producto de especulaciones. El trabajo está compuesto de humor y criticismo social, posturas políticas y juego formal. El trabajo está en... Este panel está compuesto de cinco artistas diferentes, prominentes, de distintas generaciones, que son parte de Adiós Utopía. Discutirán el crítico en Cuba y su expresión en sus propias prácticas artísticas. Vamos a comenzar con Sandra Ramos. A través de un diálogo completo ha adquirido una reputación internacional con realidades políticas presentadas de distintas maneras. En Cuba, en Cuba y otras partes del mundo, ella usa distintos materiales y técnicas, como grabado, pintura, video, instalación. Hace referencia a personajes o caracteres familiares folclóricos. Ella usa esto sabiamente para hacer enunciados o declaraciones críticos a través de su arte. Ramos estudió en la Academia de San Alejandro y ha presentado exposiciones en varias partes del mundo. Por favor, Sandra. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, a Walker Art Center y a todos los que han participado en esta exposición. Bueno, yo me siento muy identificada, por supuesto, con el título y con los temas que están incluidos en esta muestra. Fundamentalmente porque mi propia obra, que empecé a desarrollar a finales de los 80, trata un poco de descubrir el impacto de esa pérdida de la utopía o muerte de la utopía que sufrimos todos los cubanos y del impacto que la educación que nosotros recibimos, que fue una educación bien idealista y utópica, tuvo en contraste con la realidad de la vida cotidiana en Cuba, sobre todo a partir del periodo especial donde la realidad sobrepasó cualquier expectativa en cuanto a las dificultades a que los cubanos tuvieron que enfrentarse. Yo traté de crear un personaje que de cierta forma involucrara a todo esto y a la misma vez fuera parte de mi experiencia personal y fuera más allá a una experiencia colectiva. Y para esto usé el personaje de una pionera, una representación de ese hombre nuevo que se refería a Mosquera, que es todos los niños educados en Cuba, que todos fuimos educados a la misma ideología, una ideología utópica e idealista, que nos enseñó a creer en la posibilidad de este mundo mejor, en contraste con la realidad. Y este personaje ha sido un personaje que yo he tenido en mi obra siempre. En este caso, aquí está representada esa pionera como la isla de Cuba, y por supuesto con la referencia a la migración, al aislamiento, que son dos temas fundamentales en mi obra. Mi obra también viene de una tradición crítica de la cultura cubana que no solo está presente en la revolución, yo trato de ir un poco más allá y me parece que la tradición crítica y disidente ha estado presente en la cultura cubana desde el principio a través de escritores e intelectuales y artistas como Heredia, José Martí, Vigilio Piñeira, Gastón Vaquero y muchos otros artistas de los cuales yo tomo referencias para mi obra. En este caso, esta es una referencia a un verso de Vigilio Piñeira, La maldita circunstancia del agua por todas partes, de la isla en peso. También mi obra, como dije, tiene mucho que ver con el tema de la migración y con el uso de materiales simbólicos que me permitan tocar este aspecto de la realidad cubana. En este caso, esta es una pieza del año 94 que se exhibió en la Bienal de La Habana, que son diez maletas pintadas por dentro en las cuales yo le pedía a mis amigos que me dieran estas maletas que se usaban en Cuba en esa época. Eran maletas de los años 50 o maletas de madera que se usaban para las escuelas al campo. Y un poco era sobre la experiencia a partir de historias de la gente que abandonaba el país o que soñaba con abandonar el país. Son historias reales, fundamentalmente, pintadas dentro de estas maletas. Y también hay que destacar que ese es el tipo de equipaje que se usaba en Cuba en esa época porque no había otro, no había tiendas donde las personas pudieran comprar maletas más nuevas. Y entonces eran estas que quedaron desde antes del triunfo de la Revolución. El tema del papel del artista en la sociedad también es un tema que yo trato mucho en mi obra. Y aquí hay dos piezas que tienen que ver con eso. El papel, mi diaria vocación de suicida, es el título de uno, y la otra, mundicidio, más reciente. Y tiene que ver con el artista como un poco un intérprete o un mediador entre la realidad y un concientizador un poco de los momentos que vive la sociedad. Pero también cómo dentro de todo ese proceso el artista sufre también esa realidad de una forma diferente y muchas veces es afectado también desde el punto de vista individual por ello. y cómo también la realidad y la concientización de eso es parte de tu experiencia personal y una parte importante de lo que uno es como individuo y como artista. La educación es otro de los aspectos que yo he tratado mucho en mi trabajo. De nuevo, volviendo a esa idea de la utopía, el adoctrinamiento y la idea de una educación que por un lado es muy positiva porque te abre a un entendimiento y te da un conocimiento, pero por otro lado pretende que uno no cuestione eso mismo que ha aprendido. Y para mí es muy importante que nosotros, si tenemos las herramientas, pues claro, vamos a ser cuestionadores de la realidad en la cual nos encontramos en Cuba o en cualquier lugar del mundo. Estas son unas piezas que tienen que ver con un momento también histórico en Cuba que fue cuando se abre Cuba al turismo y a la dolarización. En estas piezas también para mí es muy importante la historia y elementos de la historia que he usado en toda mi obra siempre. Muchos de ellos vienen de la propia historia del arte o del mundo de la caricatura. Aquí vemos personajes que son recurrentes en mi trabajo como el Liborio y el Bobo que vienen de la caricatura tradicional cubana tratando de establecer un vínculo de todo el siglo XX en la historia de Cuba desde la república hasta la actualidad y de cómo la historia se repite, se muerde la cola y es un proceso que si no tenemos en cuenta vamos a seguir repitiendo eternamente los mismos errores. Estas son dos piezas que son como un dólar y es como un viaje del dólar a Cuba y está presente también la figura de Washington. También he realizado muchas instalaciones y mucha documentación ya directamente en la calle en Cuba. Esta es una pieza del año 99, se llama Maquinaria para dar las penas. Es un tipo de container que se usa en las manifestaciones políticas y también en los carnavales en Cuba donde la gente bebe ron y hasta emborracharse en este tipo de masiva celebración. Entonces para mí era interesante la relación entre el ron y el alcohol, o sea el alcohol y el mar como medios de evasión para la población cubana. Sobre todo en esa época a finales del periodo especial hay una gran cantidad de alcoholismo entre la población y entonces la idea es que el container está forrado con papel de espejo y hay una imagen del mar adentro que se refleja en las paredes y es como si uno estuviese tomando el mar pero lo que está tomando es alcohol. Y bueno, han sido dos formas de evasión, la evasión psicológica a través del alcoholismo y la evasión a través del mar física y relacionada con la cantidad de muertes que ha habido también en este sentido. Esta es otra pieza, se llama Electro Daily Graph, electrocardiograma y fue una pieza realizada para una exposición que se llamó Marcapasos que fue una exposición que al final no se llegó a realizar, fue censurada en la cual yo trato de hacer, organizada por Magda González Mora en esta pieza yo traté de hacer como un electrocardiograma de la sociedad cubana con videos que expresaban cada uno de distintos aspectos de la vida en Cuba que eran críticos como el tema de la vejez, las opciones para las personas mayores el tema del dinero, el tema de la migración, la vivienda, el transporte eran pequeños cortos de aproximadamente un minuto cada uno y funcionaban como un... cuando la persona se acostaba en la cama eso empezaba a funcionar y se oían los sonidos de este corazón enfermo que era un poco el corazón de la sociedad. The Road to Uncertainty también es una videoinstalación que se basa en la forma de la osa mayor que es la constelación que señala el norte y tiene que ver con un poco todas las incertidumbres que tenemos en el mundo contemporáneo de hacia dónde vamos todos como especie, la sociedad y es un poco una pieza también en la cual uso espejos y una visión más apocalíptica del mundo. Esta pieza se llama 90 millas es el viaje desde La Habana hasta Miami es una pieza que puse en Miami en la Bienal de La Habana también y en Cayo Hueso y es simplemente fotos que tomé desde el avión desde La Habana hasta Miami entonces es para denotar un poco esa idea de tan cerca y tan lejos las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siempre han estado marcadas por eso estamos muy cerca geográficamente muy cerca culturalmente también pienso y muy lejos políticamente, muy lejos y son separaciones establecidas por los gobiernos no por las personas esta es la idea de esa pieza puedes cruzarla en cinco minutos el estrecho de la Florida y sin embargo ha sido un lugar de muchas muertes y de mucha lejanía y también en ese sentido he trabajado con documentos como pasaportes otro tipo de piezas que tienen que ver con las diferencias sociales entre riqueza y pobreza en el mundo contemporáneo y esta es una pieza que hice para la última Bienal de La Habana que fue una performance participativa en el cual había estas cazuelas con todos los mapas de los países que han influido a Cuba en su historia de China, España, Rusia, Estados Unidos y la gente tomaba en la calle se llama la caldoza de la historia más recientemente como estoy viviendo en Estados Unidos me he influenciado un poco por los temas de la política de la sociedad americana que también me interesan y estoy trabajando mucho con el tema de la lotería el Powerball y como una simbolización también de la sociedad de los problemas de la sociedad americana usando los tickets de la loto y esta es una de las últimas piezas que he hecho que es el Powerball Loto Politics que es como una especie de juego y videos también que tienen que ver con con el azar que hay dentro de la política también y como eso define las vidas de tantas personas Bueno, muchas gracias Sandra Glexis Novoa comparte su tiempo entre La Habana y Miami desde el 90 desde los 1980 ha utilizado distintas instalaciones performances y lo más reciente los dibujos gráficos y el material se llama Trademark Novoa tiene un reconocimiento internacional por sus dibujos específicos que existen en la frontera entre el arte femoral y la arquitectura es el poder de la arquitectura y la política como su tema principal y él también fue un artista de performance muy importante en 1980 en Cuba Texas Esto es muy peligroso para mí porque voy a hablar del pasado esto es muy mala karma para mí o para todos nosotros o para todos nosotros a lo mejor Quiero hablar de una investigación que yo hice sobre la primera década de las artes de performance en Cuba Tengo que reconocer mucha influencia de la política en el arte y más que nada también en la metodología de la política la política de Cuba para doctrinar a los niños y enseñarles a violencia desde muy pequeños así que estuvimos creciendo como terroristas nosotros nos enseñan a agredir a otras personas en Cuba así que creo que el artista también toma este sistema y metodología para poder desempeñar y desarrollar el arte de performance en Cuba que el ejemplo más amplio a lo mejor ha sido del arte conceptual en los 80 les voy a mostrar unas imágenes de distintos artistas que utilizan metodología tomando la calle sin permiso tomando el espacio sin permiso y quedé sorprendido aquí ve Leandro Soto en la calle en la calle de 100 fuegos él tomó la calle y utilizó el espacio para producir su arte la suerte de los carros de todos los autos que iban pasando y van aplastando las latas por error también toma las calles aquí sin permiso al lado del mar y hace este arte visual abstracto en el piso y todas estas expresiones se ven muy leves y no le hacen daño a nadie realmente pero en un país como Cuba durante esos años estamos hablando de 1979 1980 solo para hacer uno algo sin pedir permiso sin recibir permiso de la institución eso era algo muy sospechoso así que muchos de sus artistas en algún momento fueron perseguidos fueron puestos en la lista negra este es otro grupo también que fueron al campo a producir su arte arte para evitar la institución y la vigilancia oficial no solo la vigilancia pero también como mencioné antes para poder salir de las instituciones sin pedir permiso eran desafiantes al medio ambiente este es el segundo plan ese instituto de arte en Havana lo organizó como parte de su producción como estudiante este performance también usando todo espacio público como este performance interrumpía el medio ambiente de la escuela y también fue interrogado porque fue uno de los artistas que leía a Freud en ese momento que era prohibido así que fue interrogado también por las ideologías que estaba utilizando no eran apropiados para un artista revolucionario nosotros nosotros éramos artistas revolucionarios y es muy interesante eso esta es una imagen otra vez utilizando el medio ambiente en las playas de Santa María al lado del agua nuevamente sin utilizar la institución para producir su arte y todo esto fue creado por sorpresa e improvisando en la calle nuevamente Juan C. González un artista que se declaró el mismo disidente el primero que decidió ser disidente abiertamente disidente en contra de la opresión y algunos de los artistas con los que él trabajó fueron a la cárcel y pasaron mucho tiempo en la cárcel por sus por sus charlas ideológicas y él está desnudo en el medio de la calle en La Habana también un grupo de artistas unos niños muy jovencitos también bueno no eran niños eran adolescentes algunos también tomando las calles las paredes de un parque en La Habana pintando grafitis que eso es muy común en el resto del mundo pero estamos hablando de 1982 y 83 esos niños eran muy desafiantes muy infantiles diría yo con sus grafitis pero sus acciones eran más importantes y más desafiantes desafiaban la ley estrictas las reglas estrictas de la policía también Alejandro López en el centro de La Habana también alentando a las personas que participen en su arte desafiando nuevamente el espacio público el mismo proyecto fue desmantelado por el Ministerio del Interior y todos estos artistas se tuvieron que ir en otra dirección para evitar la cárcel o la opresión en este caso en las calles de La Habana nuevamente de sorpresa bloqueamos la calle la línea en la calle del centro también esto fue preparado y organizado sin decirle a los autores exactamente lo que teníamos la intención que teníamos lo que queríamos hacer eso es del interior de la galería muchas personas muchos bailarines de breakdancing de La Habana tomaron la galería espontáneamente como una gran fiesta adentro bien un grupo de arte histórico Omar Serrano que pintó este retrato del Che Guevara y lo puso en el piso y todos caminaban arriba de esta imagen la idea de caminar arriba de esta imagen era secreto nadie sabía lo que lo que iba a pasar pero al final las personas empezaron a caminar y a bailar espontáneamente arriba de él nuevamente fue una agresión del espacio una agresión de la institución y este acá como un grupo provisional interrumpimos una una charla en el Museo Nacional de Bellas Artes nuevamente por sorpresa sin avisarle a nadie agrediendo el espacio agrediendo la institución y la orden de las cosas este es Nieto Menéndez a la misma ocasión haciéndose pasar por un indígeno un hombre muy poderoso que fue a ocupar todos los espacios y nos reímos de él en frente de él abiertamente este es uno de mis performances en la Universidad de La Habana utilizando sangre y entrañas de una vaca también fue una sorpresa para la institución cuando vieron todo esto toda esta sangre en el piso y toda esta violencia en el edificio Nelo Castillo también él no fue invitado al show pero se presentó y dio una charla como un vendedor callejero fue una doble venganza en contra de los artistas que no lo invitaron a participar y en contra del espacio de la institución y el establecimiento del gobierno también Juansi una vez más en la calle espontáneamente creando este proyecto que fue prohibido censurado y luego fue encarcelado algunos de los participantes fueron encarcelados pueden ver nuestro amigo Gerardo Mosquera tratando de dar una charla y un grupo de artistas lo interrumpieron con máscaras no querían ser intoxicados con el establecimiento este segundo plan durante su charla presentando su tesis en la universidad tirando huevos al público y mostrándole el culo a todos esta es la última expresión del arte cubano todos los artistas decidieron no ser censurados más para crear un equipo de béisbol un partido y Alex González puso todos estos papeles en el piso y lo metieron a la cárcel por seis meses después de este performance así que gracias muchas gracias 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 Gleksis Jaima Carrasana nació en Santiago de Cuba y ella vive y trabaja en Ámsterdam capacitada al principio como pintora en la Academia de Cuba Carrasana se mueve libremente por distintos formatos y medios con pinturas videos e instalaciones a través de todo este grupo de medios su trabajo resalta por la forma en la que ella ha utilizado muchos diálogos totalmente irreverentes con la historia y el discurso del arte contemporáneo creando trabajo que exploran los límites inestables entre lo que se considera arte y lo que no es Carrasana tiene muchos comentarios en contexto que nos recuerdan la manera que se recibe el arte y que se interpreta en el mundo del arte en este momento Jaima muy bien quiero presentarles algunos de mis trabajos pero básicamente como la historia de lo que ha sido un segundo quiero mostrarles el trabajo que estaba haciendo cuando vivía en Cuba porque me fui de Cuba al fin de 2005 yo fui capacitada en la academia de artes en la pintura una educación muy académica y no fue hasta que comencé en la cátedra de artes de conducta con Tania Rivera que me interesé realmente en un trabajo un arte mucho más crítico o punto de vista más crítico así que comencé a hacer arte de video cuando empecé con la cátedra de arte de conducta con Tania Bruguera luego quiero mostrarles esto por ejemplo aquí hay imágenes de un video que hice en el 2004 donde yo estaba interesada en demostrar mostrar a las personas algo sobre la muerte o la posibilidad de la muerte de Fidel Castro o el mismo entonces en este video el título de este video es The Highbrief of a King la hibris de un rey es un caballo que está caminando por una alfombra roja y tiene un comentario sobre la posibilidad en el 2004 de la muerte de Fidel Castro porque en Cuba Fidel Castro lo llamamos el caballo como una figura de poder entonces luego se hizo un comentario en este video sobre esa posibilidad con la idea de que un caballo fuera caminando una alfombra roja y luego el caballo se cae y esto está inspirado por la idea mitológica del teatro griego de la historia de la historia mitológica de Arameenú que caminó por una alfombra roja y esto era un privilegio de los dioses solamente para la cultura griega entonces caminar por las alfombras rojas era solamente para una persona que se creía un dios y después de que él caminó por la alfombra roja se murió fue matado y yo quería representar esta idea mitológica a través de la situación de Cuba y la posibilidad o el pensamiento de la muerte del dictador cubano después de eso hice unas intervenciones en la calle también como por ejemplo este póster este cartel lo hice en Cien Fuegos que dice todo en orden todo en orden simplemente un comentario simple en la calle en Cuba supuestamente significa que todo está bien y luego este es el homenaje al último neón de la Habana hay un video hice un video de imágenes del último cartel de neón en Habana luces de neón todas las luces estaban rotas por ejemplo esta intervención digamos donde hay un restaurante ahí era un restaurante pero la única la única que estaba todavía funcionando era la R E S y con las luces de con las luces de Navidad puse la palabra resistencia después de este trabajo estuve haciendo la cátedra de arte de conducta y decidí irme de la isla irme del país y emigré a España y luego mi trabajo empezó a ser un proceso largo de inmigración todo lo que estoy trabajando en este momento pueden ver mi propia reacción de mi proceso de inmigración me fui del país y por ejemplo España fue Cuba era una isla donde yo sabía todo conocía todo entonces cuando me fui del país fue muy duro fue un proceso muy complicado para emigrar yo hice este proceso de inmigración que me fui del país y perdí todos mis derechos en Cuba y no podía volver a Cuba nunca más para vivir y cuando le ponen el sello al pasaporte con una visa que le permite entrar a su propio país para mí fue muy dramático un proceso muy dramático cuando me fui empecé a vivir en Madrid por ejemplo y me concentraba en piezas muy pequeñas pero en Cuba estaba haciendo un trabajo muy abierto trabajaba en las calles o podía hacer intervenciones en la calle pero luego en Madrid sentía que el continente era muy grande para mí y me empecé a concentrar en obras muy pequeñas y de alguna manera me di cuenta por ejemplo que viajé a España con muchas pastillas pastillas de Cuba a lo mejor porque estaba tan asustada que en Cuba decían cuando te vas vas a tener problemas y no vas a tener cuidados médicos no vas a tener medicinas así que viajé con un paquete lleno de medicinas pastillas así que de alguna manera empecé a trabajar con pastillas pintando pastillas y por ejemplo en estas pastillas pueden ver que hice las dos pastillas de Michael Moore por ejemplo muy simbólicas y para mí estas dos pastillas de Michael Moore las dos pastillas son del mismo tamaño los mismos colores los mismos símbolos porque al fin y al cabo hay muchos mitos con los cuidados médicos en Cuba yo por ejemplo estuve muy enferma antes de ir a España muy enferma del estómago porque en los noventa en el periodo especial muchas personas muchos adolescentes pasaron por muchos problemas con la comida por ejemplo yo sé que muchas personas de mi generación sufren de problemas estomacales entonces tuve que viajar con todas esas pastillas porque tengo problemas estomacales desde muy pequeña pero como consecuencia de falta de comida en Cuba por ejemplo uno de esos fue los motivos luego hice distintos trabajos como después de eso en España me fui a Amsterdam porque recibí la residencia en la academia entonces empecé a hacer otro tipo de trabajo porque fue otro proceso de inmigración tuve que viajar de España a otro país que no conocía que no conocía no conocía el idioma pero luego tuve que demostrarme a mí misma tenía tantas expectativas tenía tantas expectativas de un artista cubano entonces de tal manera sentía que tenía que hacer trabajo que tenía que ser político o de alguna manera simbólicamente político entonces estaba sintiendo de una cierta manera que era un artista exótica y política entonces luego me rebelé en contra de esta situación entonces luego empecé a pensar cuál es la situación política qué qué es el arte político realmente y luego ese tipo de instalación o performance para demostrar lo que era el arte político para mí como esto estas pinturas totalitarias o por ejemplo el tema totalitario en Corea del Norte eso puede ser arte político porque responde al gobierno pero de cualquier manera no tengo más tiempo pero tengo muchos muchos trabajos que tienen que ver con la situación de ser un artista cubano o cómo uno reacciona como artista cubano con ciertas cosas que como por ejemplo en estos videos pueden ver uno de estos videos está aquí en el show cuando empecé a hacer el video yo estaba reaccionando de alguna manera a la situación de que era para mí elitista o popular entonces quería mezclar cosas como el gusto popular o el gusto elitista con esto entonces empecé a hacer este tipo de videos del canal del canal de internet de youtube hay muchas elecciones de por qué hice estos videos primero porque no sabía yo nada de internet cuando me fui de Cuba y solo tenía información sobre internet y la recibí desde que salí del país así que para mí la información era muy importante porque en Cuba las personas no tienen realmente información especialmente nosotros los artistas tenemos mucha curiosidad y siempre estamos luchando por ver qué es lo que está pasando en el mundo y la falta de internet y falta de información en Cuba fue una de de las primeras razones por las que yo me fui del país así que luego estos videos tienen que ver con mi descubrimiento de internet de youtube y también el pensamiento en la educación por ejemplo el pensamiento de la educación de una cierta manera como en Cuba el gobierno cubano habla de habla de la de la cultura masiva y que Cuba va a ser el país más educado en el mundo y es una idea utópica y con falta de utopía también quería usar este tipo de situación o tema de esta idea de falta de utopía en estos videos porque si ven en el video aquí en en la exposición el video donde por ejemplo Malevich hay mucha distancia entre mi investigación en internet y al final la pintura original de Malevich así que al final es una distancia y una idea distópica de la investigación en internet y todas estas preguntas ok ya discúlpeme pero tenemos que pasar al próximo eso tiene que continuar ahora estoy pintando en Amsterdam tratando de integrarme a la cultura holandesa tratando de entender la cultura holandesa con mi propio trabajo gracias tendremos más tiempo después en la sección de preguntas y respuestas voy a pasar tengo dos imágenes que quería mostrar las últimas la última está aquí bien Alejandro González el autodidacta fotógrafo que comenzó su carrera trabajando para la prensa desde entonces en 1999 comenzó a crear una serie de obras comentando sobre distintos aspectos de la sociedad cubana hola a todos bueno yo vengo como dice Mosquera soy de formación autodidacta cuando llegué a la fotografía la fotografía cubana está marcada por la imagen épica que siempre vemos de Raúl Corrales o Alberto Corda y que siempre está reflejada de obreros dirigentes héroes con toda esa imagen que yo tenía a mi alrededor mi momento fue muy diferente es decir yo empiezo a salir de la adolescencia a convertirme en un ser pensante a formarme en lo que quizás soy hoy justo en el momento que comienza la perestroika en el campo socialista y Cuba está inmersa en esa paranoia en ese temor y finalmente el campo socialista desaparece Cuba queda sola y empezamos a vivir todo lo que fue el periodo especial que no tuvo nada especial fue un momento muy crítico económicamente y de valores ideológicos también entonces yo empecé a crear la imagen de lo que yo consideraba que era ese tiempo es decir porque la imagen que mostraba el gobierno era se aferraba a esa imagen épica pero se distanciaba muchísimo de lo que en realidad estaba sucediendo y yo decidí crear mi propio testimonio y nada me llevé a la cámara a mis andanzas en las noches y empecé a tomar fotos sobre esta vida que no aparece en las publicaciones oficiales y que estaba mucho más cerca a la realidad es decir de alguna manera estaba intentando desmontar toda la imagen mitológica de los 60 y 70 siempre usé retrato para hacer este tipo de documentos me parecía que era lo ideal para mostrar la época las personas con sus atributos ornamentos vestimentas y también toqué temas más sensibles que tenían que ver con nuestra sí con el tema de las diferencias sexuales el tema de género las libertades individuales en fin todo ese tipo de panorama que Cuba estaba siempre hacia atrás y hacia adelante que parecía no parecía sino sucedió cuando cuando Fidel Castro sale del gobierno el poder a Raúl Castro se respiró una idea de cambio de postura empezaron a mencionarse todo este tipo de temáticas que en los años 60 y 70 fueron tan violentadas pero bueno y también empecé a hablar de la nación el futuro de la nación que al final son los jóvenes pero decidí tomar los jóvenes nacidos después del año 90 los que vivieron el periodo especial la crisis pero que estaban viviendo en medio de un discurso oficial que se contradecía contra la realidad es decir les piden un compromiso a un proceso de que ellos no son dueños hice todo un recorrido por el país tomando imágenes de adolescentes donde estaba reflejado todo su su añoranza su sueño dándome cuenta de todo esto me sentí que yo estaba siempre hablando sobre la historia y recuerdo haber leído un artículo no recuerdo exactamente de dónde pero había una frase muy irónica donde criticaba a la prensa oficial cubana y decía que lejos de publicar el presente la prensa cubana es una antología al pasado pensando en esto entonces inicié una serie que se llama reconstrucción donde cambié el método donde yo siempre trabajé de modo documental con la realidad pero empecé a tratar temas de los últimos 40-50 años de la nación de Cuba y necesité hacerlo de otra manera empecé a escenificar las fotos esta por ejemplo es una es decir la serie habla siempre sobre cómo fue contada la historia a partir del poder y yo la revisito la vuelvo a escenificar y cuento como realmente yo la percibí cuento mi verdad fotográfica en esta foto vemos son las imprentas donde se imprime el periódico más importante de la nación y vemos estas bobinas en blanco que están esperando a a ser impresa la noticia que será mañana o esta otra imagen de la misma serie si todas las imágenes tienen el el título de la pieza es el la fecha como el momento el evento que sucede en la foto en esta se llama por ejemplo 9 de noviembre de 1989 es el día de la caída del muro de Berlín y en este contexto muy cubano de clase humilde se ve este hombre que mira hacia afuera y en el televisor se está dando esta noticia se está transmitiendo las imágenes de la caída del muro de Berlín la verdad es que eso nunca pasó en Cuba esas imágenes nunca se vieron en Cuba quizás 30 años después se habrán transmitido no estoy ni siquiera seguro y bueno este es el método que utilicé para esta serie empezar a revisitar la historia y reconstruirla de alguna manera también sanar necesitamos como regresar para poder seguir adelante siguiendo la misma metodología en este caso empecé a tomar fotos documentales de eventos y decidí hacer una serie que se llama Quinquenio Gris que es la que se está mostrando aquí en el Walker pero invertí el proceso si decidí hablar de un momento triste para la vida civil e intelectual en Cuba que se llamó Quinquenio Gris lo llaman Quinquenio Gris fueron 5 años del 70 75 y en esta imagen que es la imagen oficial vemos el primer congreso del Partido Comunista de Cuba que es donde se establecieron todos los dogmas y toda esa política burocrática y estalinista si se quiere de lo que iba a ser Cuba y de alguna manera para mí es el momento en que ya estamos diciendo adiós a la utopía es decir ese periodo quizás previo a la revolución de los 60 donde se empezaba a fraguar el sueño aquí desaparece aquí ya se estatiza se decide cómo va a ser se pierde la espontaneidad vaya entonces nada para contar este momento que son 5 imágenes decidí hacerlo de otra manera y entonces construí en en cartón y con muñecos de plomo estas escenas basándome en las fotos originales pero haciéndolos con este ambiente quizás hasta infantil y la idea era justo eso como atrapar al espectador en un ambiente en ese universo para contarte una historia tremendamente dramática que fue ese periodo esos 5 años que marcaron para mí el inicio del fin de la utopía ok muchas gracias rené leva estudiado en la institución de la art de Tania Bruguera bueno quería decir que acerca a mi formación que yo no me gradué del Instituto Superior de Arte estudié allá y abandoné la carrera en cuarto año de estudio bueno mi trabajo o mis intereses tienen que ver sobre todo con las formas de manifestación del poder con la configuración de las geografías nacionales con la forma en que se construye la historia también y voy a contar dos proyectos en los que he trabajado últimamente son dos proyectos de este año este se llama SUP como sopa en inglés y son son siglas también S-O-U-P que es Survival Object Under Pressure y son cucharas de acero grabadas con frases de activistas políticos que han usado la huelga de hambre como arma de lucha pacífica son activistas sobre todo del siglo XX y XXI del mundo entero que han sobre todo han producido estos pensamientos en condiciones de privación de libertad entonces en el lugar donde normalmente iría la comida iría el alimento están los pensamientos producidos por la ausencia por la inanición propiamente son alrededor de 150 cucharas y por supuesto hay activistas americanos hay activistas chinos hay activistas polacos también cubanos hay alrededor de 7 u 8 cubanos un par de ellos dos de ellos murieron en la cárcel producto de estas huelgas de hambre sobre todo son presos políticos básicamente son grabadas en láser sobre sobre la cuchara y esta es una serie en la que vengo trabajando hace dos años justo terminé el primer grupo de trabajo sobre la imagen de Fidel Castro y la iconografía y su iconografía su iconografía antológica clásica de importantes fotógrafos cubanos y lo que hago esta serie la terminé de producir justo un mes antes de que muriera Fidel en noviembre del año pasado se llama Un día feliz y lo que hago es retirar borrar sustraer la imagen del líder del dictador de sus propias fotos esto es una foto de Fidel jugando dominó casi todas son fotos de corda en esta primera parte de la serie esto es durante cada foto tiene su contexto tiene su historia esto fue este trabajo yo quisiera que está aquí presente Cristina yo tomé básicamente la mayor parte de las fotos del libro que publicó Cristina Vives sobre la obra de corda es un documento espectacular y mucho de este trabajo proviene de esa fuente esta foto es una foto de Fidel en su primer viaje a Estados Unidos en el año 59 y se encuentra con una bailarina con una vedette ciega y ella está reconociéndolo no tocándolo y bueno en esta foto es una de las que más me gusta de la serie porque se aprecia la tensión como está como tocando a Dios o como tocando una utopía para contextualizar un poco según el tema de la exposición esta serie la he extendido también a otras figuras políticas mayormente dictadores como Mao Zedong Franco y también y la última que estoy haciendo ahora que una vez que pasemos esto lo vamos a ver que tiene más que ver con el contexto americano al principio empecé a sustraer la imagen de la propia imagen la personificación pero luego me di cuenta que de que no solamente existían ellos como personas sino también existía la publicidad acerca de ello la propaganda y otras manifestaciones de sí mismo y entonces empecé a retirar también la imagen de los carteles de las fotografías esto es aquí en Estados Unidos también ya estas fotos son estas fotos a color que son fotos que no que no conocemos conocemos la fotografía épica cubana nos ha enseñado la revolución en blanco y negro no se conocen mucho las imágenes en color de la revolución y esto es un fotógrafo americano que trabajó en Cuba desde el año 59 al 69 10 años se llama Lee Lockwood esta no se ve bien pero esto es jugando Fidel jugando en la nieve con Khrushchev las fotos se muestran son fotos de mediano formado y se muestran con la referencia de la foto original al lado en una escala más pequeña gracias gracias Bueno, muchas gracias a los cinco panelistas por sus presentaciones. Entonces, bueno, yo creo que mejor abrimos directamente al público porque no nos queda mucho tiempo. Así que les damos la bienvenida para que hagan las preguntas o los comentarios que quieran a los miembros del panel. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quién? Ah, disculpe. Parece ser que la narrativa política que fue presentada aquí fue solamente de un punto de vista. Y para poder entender la presentación, uno lo que necesita tener primero es una conversación política. En la tierra aquí de los hombres libres, tenemos que tener una conversación política para poder entender el contexto de la vista individual y de su arte también. Así que, ¿por qué no tener una conversación política? ¿Por qué solamente estamos aquí escuchando un lado? Cuando el mundo y los americanos creen que el odio tiene que ser pisoteado por el amor. ¿Cuál es su pregunta? ¿O es solamente un comentario? Quiero que respondan, pero díganos cuál es la pregunta. ¿Por qué la narrativa de un lado nada más y no una conversación política con el punto de vista? Antes de mostrarnos esto. Este panel tiene un tema. El tema es el arte cubano, como un espacio crítico. Ese es el tema. Y yo siento que todos estos artistas son parte o artistas que han desarrollado un trabajo en el cual han podido ver el complejo de la realidad en Cuba en una forma muy profunda y detallada. Eso es lo que estamos hablando en este panel. No se escuchan las preguntas. Yo soy cubana, soy de Cuba y me gustaría responder el comentario de este señor. Yo creo que esta presentación no está enfocada solamente en un lado, en el lado político cubano. porque si uno lee libros o busca en internet y todo este tipo de medios de información sobre el proceso revolucionario, van a ver el otro lado. Van a leer sobre las personas y la historia oficial. Y si saben sobre la historia cubana de los libros y de los temas de educación y este tipo de cosas, hablan solamente del triunfo, de la revolución. Mi inglés no es muy bueno, pero estoy tratándose lo mejor posible. El artista es la otra cara. ¿Cómo se puede decir eso? La otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. O sea, el arte cubano ha sido quien ha tratado de hablar de esa otra zona omitida por el discurso oficial. O sea, cuando vamos a la historia de Cuba, vamos a encontrar las victorias, lo bien de la revolución, los logros, pero nunca vamos a ver los fracasos o los... Si quieren no le llamemos fracasos. Vamos a llamarles los errores como todo sistema político, como todo sistema que tiene obvias cosas buenas y otras malas. Pero en el caso de Cuba siempre se ha visto o la imagen que se ven del exterior siempre ha sido una imagen de triunfo cuando no ha sido así. O sea, cuando hemos sido una generación que ha pasado por muchísimos procesos cuando también hemos visto realidades completamente diferentes a la del mundo cuando no hemos tenido acceso a información, cuando no tenemos libertades. Porque eso es un hecho. O sea, un gobierno que lleva 60 años no creo que haya mucha libertad. Y eso es algo que sale así de fácil. Cuando nos dicen todo el tiempo que debemos estar agradecidos por un sistema de educación pero al final vemos la precariedad en otra serie de cosas. En fin, es muy complejo verlo desde afuera. O sea, y eso pasa con muchas personas que van a la isla con ese optimismo precisamente de entender lo que pasa con ese amor y luego se dan cuenta que es una realidad extremadamente compleja que podemos entender solamente los que estamos allá y que además carece precisamente de este segundo discurso. O sea, este discurso que ustedes están viendo aquí no lo van a encontrar en ningún periódico oficial de Cuba, en ninguna revista, en ningún libro oficial. Es más, y vayamos a la Universidad de La Habana donde están las grandes publicaciones, o sea, el movimiento teórico que hay en Cuba que es conocido, que tiene una, ¿cómo decirles? un claustro de profesores e investigadores que trabajan y eso está engavetado, omitido, nada de eso se habla. Entonces, el arte ha tenido que ocupar ese papel y ha tenido que ser los que están todo el tiempo hablando, cuestionando y ha sido una voz de minorías y de un sector que le ha sido también permisible precisamente porque es un sector minoritario, o sea, al final somos pocos, no sé, esa es mi visión. No es que estemos hablando negativamente, es tratamos de exponer los puntos de la moneda, o sea, porque ya hay un discurso oficial que todo el mundo conoce, o sea, y que ya tiene su propio modo de producción o de, ¿cómo decirle? De comunicación, qué sé yo. Gracias, sorry. Y otra cosa que pasa, es que si ves la obra de diferentes artistas no es porque tienen una posición política muchas veces, es simplemente por cosas que viven y que reaccionan a eso, no es una visión política solamente, sino es la experiencia real del artista, la realidad que se está viviendo o que vive el artista y la representa, no es que ahora que es un invento, es decir, vives una realidad y tú la estás representando de alguna manera, ya simple. Permiso, permiso momentico, Gerardo. Sí, sí. No, permiso momentico, porque se quedó esta imagen puesta de fondo, entonces quería preguntarle si prefieren esta o esta. Esta. La otra, ya. Muchas gracias. Los trabajos en esta perspectiva es muy interesante y provocan mucha charla y pensamiento, así que les quiero agradecer por eso. Estaba pensando aquí lo que el señor González, el fotógrafo, está diciendo, de resaltar cosas de las que no se hablan en Cuba con respecto a la sexualidad, etc. Y cuando fui caminando por la exposición ayer, tenía mucha curiosidad sobre la influencia afrocubana, porque no estoy muy familiarizado con eso, pero caminando por ahí no pude encontrar dónde está esa presencia. Cada vez que voy a Cuba, hablo con las personas de distintas razas, es una Cuba nada más, pero mi experiencia ha sido distinta. cuando yo entro a un hotel y hablo español agresivamente para ver si una persona me permite entrar o no. Entonces, ¿cómo funciona con esta exposición y su experiencia? Bueno, sabe usted que hay una imagen muy conmovedora por Tomás Eson, que es afrocubano. tiene un retrato de Che Guevara como afrocubano y va también a encontrar el trabajo de José Bedia que ha sacado de la santería y de otras tradiciones africanas en Cuba. Así que va a encontrar alrededor de esta exposición la presencia muy fuerte de África en la cultura cubana, lo cual es parte por más que uno sea blanco, tiene la herencia cultural, las tradiciones cubanas, su educación y viviendo en la isla. Hay muchos de estos artistas que son parte de esta exposición, que son negros y uno de los curadores, René Francisco, es un hombre negro y está presente la diversidad en esta exposición, la diversidad que hay en Cuba. Sí, por favor. Una pregunta para Alejandro. Yo vi su obra anoche, la que muestra este periodo gris y creo que usted sabe que esos eventos, ambos, por las personas que los respaldaban al evento, a la revolución y los que se oponían a ella, lo ven como un periodo muy oscuro para los artistas cubanos. Entonces, fue muy apropiado que esa obra estuviera ahí. ¿Podría usted darnos una reflexión, usted mismo como un artista nacido mucho más tarde y que muestra sus obras en la isla y sus obras las ha proyectado ahí en cierto sentido? ¿Puede decirnos qué significa para usted como un artista contemporáneo como demuestra aquí? ¿Ha recibido premios de una de las instituciones más importantes de Cuba como la Casa de las Marcas? ¿Qué reflexión nos puede dar usted sobre el impacto de este periodo gris y qué es lo que significa para la libertad artística para los que trabajan en la isla como usted? y lo mismo me imagino que puede ser para el último artista que presentó también. Bueno, precisamente no habla de libertades esa serie para nada. No sé si entendí la pregunta pero creo que es algo así. El momento el quinquenio gris fue un momento súper dramático es decir no es que no se estuviera practicando previo a esos cinco años este tipo de de medidas vamos a decir ya en los 60 se había hecho una había una figura que utilizaba una figura jurídica que utilizaba la policía para tomar preso a las personas por ser gay por usar el pelo largo usar un blue jean cualquier cosa que se saliera del del prototipo del esquema del estándar que ellos estaban tratando de establecer yo creo que en el quinquenio gris lo que se hace es ya hacerlo ley es como se hace un congreso de educación y cultura en el año 71 donde se se plantea ya a nivel de estado todo lo que se podía o no se podía hacer es decir Raúl Martínez que es un artista de los más grandes que tiene Cuba y de esa generación además que está aquí exhibiéndose lo votaron de la universidad él era profesor por ser gay únicamente es decir esos cinco años son para mí el fin de la utopía es decir ese proceso que iba a ser espontáneo donde todos íbamos a participar yo creo que en ese momento se borra y empezamos a copiar un modelo que es el modelo soviético responde eso cómo puede funcionar eso para nosotros yo creo que el valor del arte ya que no se habla en una mesa redonda en Cuba sobre estos temas es me toca entonces hacerlo a mí desde el arte retomarlo de nuevo volver a recordarlo si no vamos atrás no vamos a ir adelante entonces porque tenemos deudas pendientes grandes en el año 2006 se hizo un conversatorio en Casa de las Américas en torno al tema del quinquenio gris todo se desató por una red de correos que se empezó una polémica que se estableció por correo y yo recuerdo haber ido a ese a intentar entrar a ese fue un teatro donde se hizo todo ese encuentro con los intelectuales y no nos dejaron entrar a la joven generación es decir allí se volvió a hablar lo mismo y ya no pasó nada es decir nadie habló con nosotros con la gente que teníamos 25 30 años en ese momento es decir se volvió a hacer lo mismo yo creo que sigue esa herida abierta y hay que sanarla yo creo que el arte tiene ese poder creo que por eso quizás retomé ese ese periodo como en otra serie también que se llama conducta impropia donde hablo sobre el tema de la sexualidad de género las diferencias las individuales las libertades individuales no sé si respondo no se escucha necesita el micrófono espere el micrófono si totalmente entendido pero como ha sido eso desafiado esa crítica que hace usted ahora su generación su punto de vista como es que tienen como critican esa sexualidad y esos otros temas ahora como está siendo recibido eso en Cuba en la isla hoy en día usted cree de quien tiene usted respaldo y de quien tiene usted oposición respaldo oficial no es decir ambas series o casi todos estos trabajos si han sido exhibidos en Cuba vamos a ser realistas voy a contarlo rápido y mal en los 80 creo que es el momento donde estos artistas zafan de toda la cosa quizás más establecida y no sé la palabra cual usar como más comedida y comienza un proceso de censura pero yo creo que en un momento se dan cuenta que aquello no es para tanto porque al final es consumido por una cantidad mínima es decir eso no es algo que se fuera a ir de las manos eso quedaba contenido en una galería y ahí quedaba todo lo consumen 200 300 personas creo que se dieron un poco cuenta de eso y hay cierta flexibilidad con que se muestra hoy pero creo que basado en eso pero aún así hay censura hay muchísima censura es decir que yo logre mostrar esto no significa que es decir yo fui a sacar el otro día unas copias de esta misma serie y yo tengo que hacer un documento para exportarlo del país cuestionaron cuestionaron el contenido de esas imágenes es decir ¿por qué? es decir yo no estoy inventando nada son imágenes basadas en imágenes en hechos reales y estoy hablando es decir como mismo critico el Congreso de Educación y Cultura hay otra imagen donde estoy hablando sobre la construcción de Alamar un pueblo que se hizo con dinero de la cooperación socialista y estuvo bien es decir pues el feo hoy nos puede parecer una locura pero era la realidad era lo que estaba sucediendo había una crisis de ¿cómo se llama? de fondo habitacional y había que hacer algo para eso como también se hicieron las becas ahora hay tremendo gran problema porque una escuela importante la Lenin está en completo casi ya está no sé como un 80% de todas las instalaciones están destruidas abandonadas en una de las fotos yo hablo sobre la inauguración de esa escuela lo cual creo que es algo bueno legítimo es decir es crítico en el sentido ideológico de cómo es que se trató todo pero por supuesto que hay eventos y cosas de las que yo soy es decir que yo sea hoy quien soy también se lo debo a eso ¿entiendes? muy bien tenemos que terminar ahora desafortunadamente porque vamos a tener otro panel a ver aquí no puedo ver ¿quién está allá? Ela la última no sé si saben pero algunos de los trabajos que hemos tratado de sacar de Cuba y no me permiten sacarlos por algún motivo o razón absurda por ejemplo Hamlet que todos conocen no sé si hablar en español para ustedes es mejor porque ustedes son los que van a hablar esto ustedes saben que algunos artistas por ejemplo como Hamlet no les dejan sacar las obras de Cuba yo no lo sabía y no me dejaron sacar las obras de Cuba y no solamente no me las dejaron sacar sino me escribieron una carta donde decía que era contrarrevolucionario cuando las obras lo único que hacían es repetir las imágenes que ya habían salido en algunos periódicos dentro de Cuba como el Grama o los lunes de revolución etcétera sin embargo ellos consideraban que estaban mal usados o lo que fuera y no las dejaron sacar ahora me gustaría preguntarles a ustedes ¿dónde exhiben ustedes? las entidades del gobierno se preocupan por darles ese espacio como el museo o cosas tipo no sé Jorge Fernández lo hizo en alguna oportunidad pero yo veo poco de esas obras de ustedes exhibidas en los sitios oficiales y me gustaría saber cuál es la oportunidad que el gobierno les da a todos ustedes de expresar ese arte que es la realidad cubana de hoy en día bueno es muy poco probable que yo pueda mostrar este tipo esta serie de trabajos acerca de la imagen de Fidel en Cuba es muy poco probable en cualquier institución del Estado además casi no vale ni la pena exponer las instituciones del Estado porque hay una precariedad total una falta de recursos falta de de profesionalidad hay una crisis en el sistema cultural y el sistema educativo cubano tan grande que eso ha afectado todo y ha llegado hasta las galerías los centros los centros de arte ahora mismo creo que donde único podemos exponer esto es en los pocos en los dos o tres lugares independientes que hay como el apartamento en algún momento Cristo Salvador donde puso Jambra en la Bastida estas obras que no te dejaron salir de sacar del país y que este artista del que habla Ela está en una lista negra él no puede aparecer el nombre de él en ninguna noticia en ninguna publicación de arte en Cuba ahora mismo en este momento su trabajo no se puede exhibir en ninguna galería ni en ningún centro de arte oficial del gobierno porque no sé si saben también que el 95% de los espacios culturales en Cuba pertenecen al Estado no son independientes y estos centros responden a una política cultural muy específica y muy cerrada es básicamente eso de la hay muy pocas posibilidades de exponer nuestro trabajo en Cuba ahora mismo bueno pues muchas gracias a los panelistas muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios también vamos a tener otro panel segundo en unos 10 minutos ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?